El golpe, ponele comillas si querés al golpe, de Cristina Fernández para voltear al presidente Alberto Fernández. A esta altura, a esta altura, ya nadie se pregunta en Argentina quién manda. Viste que ya no preguntábamos más, antes nos preguntábamos quién manda en Argentina, ya no nos preguntábamos más. La gran pregunta del denominado círculo rojo es hasta dónde se atreverá a llegar la vicepresidenta. ¿Será capaz de llevarse puesto al propio presidente Alberto Fernández? ¿Supondrá ella que si el primer mandatario cae, ella misma, Cristina, podría asumir la presidencia sin ningún costo político, como si no formara parte de la misma gestión? La sola pregunta provoca escalofrío porque todavía faltan casi más de dos años para las elecciones presidenciales. Voy de nuevo, todavía no pasamos el tercio del mandato del presidente. Y porque ni siquiera se llevaron a cabo las elecciones legislativas, algo que los dirigentes más veteranos de la política argentina empiezan a poner en duda. La brutal reacción, para mí es una brutal reacción, ante el fallo de la corte, de Cristina, a pesar de que aparenta una fuerte reacción, solo fuerte, de gran potencia, es una enorme muestra de debilidad. Una enorme muestra de debilidad. Evidencia, además, que a Cristina no le importa más que su situación judicial, por encima de la pandemia, la economía y el destino de los argentinos. Ella no puede darse el lujo de perder las elecciones, ni siquiera por un voto. Por eso se lo quiere llevar puesto a Martín Guzmán, cuya preocupación, más que la competencia electoral, es que la economía no vuele por los aires. Cristina ayer habló de un supuesto golpe de la corte contra el sistema democrático. Lo único que se puede ver claro después de esa declaración es un intento de golpe contra la administración que ella misma integra.